1. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. 2. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. 3. Por ti he soportado afrentas, y la vergüenza cubrió mi rostro. 4. Me convertí un extraño a mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre. 5. Porque el celo de tu casa me devora, me ultrajan los que te agravian. 6. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. 7. Señor, mi oración sube hasta ti, en el momento favorable. 7. Por tu amor, respóndeme, Dios mío. 8. Sálvame por tu fidelidad. 8. Respóndeme, Señor, por tu bondad. 9. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. 9. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. 9. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor. 10. Porque el Señor escucha a los pobres, a sus cautivos no los desprecia. 10. Que lo alabe en el cielo, tierra y mar. 11. Y todos los seres que la habitan. 10. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. 11. 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 Por tu gran amor. 12. 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 Por tu gran amor. Gracias.